Si esta es la verdad Primera vez que me entrego con todo el alma Y no puedo ocultarlo, es verdad que te quiero Pero hay barreras que me impiden verte Una que esta lejos de mi Y otra que no puede saber la gente Que tu eres solo para mi Y otra que no puede saber la gente Que tu eres solo para mi Mi mona linda Pero yo te esperare Aunque esperarme cueste Tu te lo mereces Yo te esperare Aunque esperarme cueste Tu te lo mereces Yo te esperare Para el mayorista de oro Mi compadre Robert Gustav Quedarme cueste Yo te marav Singin' Quizás haces Marisoleres y el primo de Amaya Juro que para mí tú eres lo más divino Lo más bonito que he podido conocer También sé que para mí eres lo más prohibido Y entre más lejos estés más te quiero, mujer También sé que para mí eres lo más prohibido Y entre más lejos estés más te quiero, mujer Y dicen que el amor de lejos es tonto Y esa es una falsedad Si entre más ya siento que más te adoro Y tú me quieres mucho más Si entre más ya siento que más te adoro Y tú me quieres mucho más Mi mona linda Pero yo te esperaré Y 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 yo te esperaré Gracias.